Con Sergi Sánchez, partner de TradeStation en España, queremos hablar de estrategias de trading diario y de swing trading también. Pero, ante todo, bienvenido Sergi, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a ver Sergi, ¿qué debe tener un sistema de trading para que nos haga ganar dinero? Pues es una buena pregunta. Bueno, es una pregunta muy amplia que necesitaríamos mucho tiempo para responder. Pero si tuviera que quedarme con una cosa, me quedaría con robustez. ¿Vale? Robustez es la cualidad, justamente es la cualidad que esperamos que tenga un sistema ganando dinero en real y no en backtesting. ¿De acuerdo? Porque digamos que no es difícil conseguir que un sistema gane mucho dinero en datos históricos, en el pasado. Pero realmente lo que buscamos es que los gane en el futuro. Como todavía no tenemos la capacidad de saber lo que va a pasar, pero sí tenemos manera de preparar, de trabajar los sistemas fomentando la robustez. Y esa es la cualidad que nosotros siempre buscamos en un sistema, la robustez. ¿Y hay algunas estrategias específicas que son más efectivas para los traders de bolsa, por ejemplo? Sí. Realmente lo importante es una estrategia que se adapte al activo. ¿De acuerdo? O sea, los activos normalmente tienen, aunque lógicamente es una cosa cíclica, depende de cada momento, pero digamos que a cada activo le va más bien un tipo de estrategia que otra. Entonces, lo que es importante es no empeñarse en operar con una estrategia que no es adecuada para ese activo. Si tú quieres operar estrategias de volatilidad, pues mejor es buscar activos más volátiles. Bueno, no sé si ahora serían las divisas que en principio son más volátiles, pero... No, no, no. Seguro que no. Seguro que no. Las divisas realmente, como dices, están con bastante poca volatilidad. Pero cada activo, por ejemplo, las commodities siempre se ha dicho, y es cierto, generalmente es así, que son bastante tendenciales, son activos muy tendenciales, por lo tanto, normalmente los sistemas tendenciales suelen vivir en commodities. Y en bolsa, por el contrario, pues cuesta más que los sistemas tendenciales ganar dinero, porque la bolsa, sobre todo la americana, tiende bastante a la lateralidad, sobre todo intradiariamente. Y hablábamos del Forex, de que no hay mucha volatilidad. Bueno, ¿qué está pasando? Parece que se mueve a golpe de banco central y ya está. Sí, eso te iba a decir. Y hombre, el jueves pasado un poquito de volatilidad sí que hubo, ¿no? Bueno, sí, 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 la verdad que no te sé decir un motivo, porque realmente los volúmenes siguen creciendo. Pero, bueno, la volatilidad es un proceso bastante cíclico. Si te fijas, también en bolsa, en mercados de acciones, también está muy baja la volatilidad. Seguramente hay una cierta relación entre ambos fenómenos. Digamos que el operador está más tranquilo. Al final, la volatilidad no deja de ser un proceso de cierto nerviosismo. Por eso la volatilidad siempre sube, me refiero al caso de la bolsa, cuando hay grandes bajadas de mercado. Normalmente, cuando el mercado, prácticamente siempre cuando el mercado sube, la volatilidad está muy baja. Vamos a ver ahora el VIX a niveles muy bajos. Cuando el mercado cae, la volatilidad se dispara de manera muy fuerte y esto también, en cierta medida, contagia al mercado Forex. Muy bien, entonces, de todas formas, para las divisas, ¿te atreverías a darnos alguna previsión, a ver hacia dónde va el euro dólar? ¿Tú qué opinas? ¿Eres partidario de la opinión que dice que lo vamos a ver en 1,30 o no llegaremos tan abajo? Yo, la verdad, que mi opinión es probable. Es probable, pero por una cuestión técnica. Yo, principalmente, soy técnico. La mayoría de sistemas que trabajamos son de análisis técnico o están basados en patrones técnicos. Y a mí me parece que, técnicamente, es una figura que tiene un doble techo, que tiene un target aproximado en esa zona. Me parece que es posible. Pero, si te soy sincero, me da exactamente igual. Como operador de sistemas que soy, realmente los sistemas lo que hacen es seguir sus reglas estrictas, objetivas. Y, por tanto, si sube, comprará y si cae, venderá. Es así de sencillo y complicado a la vez. Bueno, pues con eso nos quedamos. Con la objetividad que nos da operar con sistemas que nos puede ayudar a capear las fluctuaciones inesperadas de las divisas. Gracias, Sergi. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.